Hey que tal espero que esten bien, que nueva cuenta con ustedes el día de hoy intentando exponer un poco lo que es un género bastante delicado, porque digo delicado porque sencillamente es un género que a lo largo de estos últimos 30 40 años ha aportado demasiado y ha crecido de una manera hiper gigante en el medio de la música y vamos a hablar nada más y nada menos que de la salsa pero más que hablar de la salsa como género es obviamente enfocada al hecho de cómo lo vamos a adaptar en nuestro instrumento. La salsa como bien saben es un género de origen caribeño porque digo que es un género de origen caribeño por la sencilla razón de que yo creo que a la larga es un género que representa mucho nuestra tradición latina nuestra tradición caribeña y que los países donde se ha arraigado de manera bastante profunda y característica han aportado lo suficiente para llevarlos como estandarte a nivel mundial por eso yo digo que la salsa es un género de origen caribeño la salsa como tal originalmente es un concepto no lleva batería se le ha ido adaptando en ciertos elementos pero como tal no lleva batería últimamente he visto timbaleros como el de marc anthony por ejemplo jesse caraballo o algunos timbaleros de timba cubana hacen ya todo un kit especial para el género ahora bien los elementos o instrumentos que tenemos que identificar son las congas el timbal el bongo la guira bajo piano metales eso es en el caso de la salsa comúnmente conocida hay unos que son más tradicionales que no tienen metales pero tienen un tres y no usa mucho piano y hay otros que como por ejemplo rubén bládez en su época con 6 del solar sustituyó mucho el trabajo de los metales por trabajo de sintetizadores y agregó batería para hacer esta adaptación de cómo podríamos nosotros hacer sonar el género lo más cercano posible a cómo suena cuando tienes todos estos elementos antes mencionados vamos a tratar de enfatizar lo que va a ser el trabajo del timbal y vamos a tratar de interpretar en la batería vamos a tener que enfocarnos en tres cosas que son sumamente claves para el hecho de interpretar sin que pierda la esencia del género lo que vamos a hacer la primera es la cáscara la segunda va a ser tener consideración de qué clave vamos a tocar si es clave 23 o clave 32 y tercera va a ser el campaneo la marcha de la campana estas son cosas sumamente importantes que tenemos que tener en consideración primero que nada la cáscara la cáscara se le domina a cuando tocamos en el borde del timbal ese tacta 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 la clave es obviamente ya la conocen es la 23 y la 32 y luego vienen los campaneos en el ramo de los campaneos vamos a ver algo que se llama campana y contracampana porque no hay que olvidar que en la salsa tradicional hay un timbalero y un bongocero y cuando van a la parte de los pregones el bongocero deja de tocar los bongos y agarra la campana y entonces él va a hacer una campana y el timbal le va a contestar por eso cuando ustedes escuchan detenidamente hay dos tonalidades de campana una más grave y otra mucho muy aguda todo esto va a caminar en base a la clave si es clave 23 va a caminar de una manera si es clave 32 va a caminar de una manera no pueden ustedes caminar la clave 23 cuando está pidiendo 32 ni viceversa porque va a pasar algo que comúnmente se le llaman montarse si te estás montando obviamente vas a arruinar lo que es la marcha de la conga y el tumbado ahora bien si nos ubicamos en un contexto más amplio de todo esto vamos a tener que por ejemplo el bajo va a ser lo que llaman el tumbado su tradicional línea vamos a tratar de ubicar en el bombo ese tumbado la base para hacer el tumbado va a radicar obviamente en lo mismo que va a ser el bajo esa es el patrón característico del upbeat no entonces vamos a tratar de hacer lo que va a ser el bajo que vamos a tratar de ir con ese patrón pero en algunas partes vamos a hacerle una variación de igual manera va a haber un piano o va a ver un 3 que va a estar haciendo la melodía y va a tratar de crear un patrón de conversación entre lo que va a ser el bombo y lo que va a ser la tarola la tarola va a ser las veces de esa parte armónica para llenar obviamente están las campanas que van a ser las funciones de los timbales y del bongo a la hora que abran vamos a tener el hi hat que va a ser las veces de la guira o en algunos casos vamos a poder marcar con el hi hat la clave y vamos a tener los tomes que de repente van a funcionar también como congas es necesario que primero que nada entremos en este enfoque de escuchar mucho el género ojo este género y todo lo que hemos visto anteriormente el hecho de que nos suenen que es la finalidad de esto la finalidad de esto no es aprender los patrones la finalidad de esto es tratar de que los géneros nos suenen lo más parecido a la esencia del mismo si no estamos yendo un poquito más allá de realmente no estamos haciendo nada estamos terminando siendo como siempre lo he dicho y criticado una cajita de ritmo tenemos que escuchar el género y tenemos que aprender a identificar estos factores así vamos a tener una noción más o menos de cómo camina el género lo básico para esto es tener en cuenta qué clave es la que lleva la canción para no montarnos con el tema y no estar cruzado eso es delicado yo voy a tratar de hacer a continuación lo que son los patrones y voy a tratar de llevar a la batería la mejor manera posible de cómo vamos nosotros a hacer sonar tales cosas y ¡Gracias! 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 Ahora bien, vamos a tratar de toda esta parte que acabamos de ver, armarlo en un solo patrón ya con lo que es la caja y las campanas. Esto es cuando no hay otro elemento que no sea la batería. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo demás lo distribuimos con notas fantasmas en la tarola. Obviamente siempre tratando de mantener el tumbado con el bajo. Por lo general yo en lo que me ubico es en un funk, algo que tenga mucho groove, que tenga esa cadencia que me va dando el bajo. ¡Gracias! 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 Podemos utilizar el patrón del songgo en algunas ocasiones para llenar! Pero sobre todo considerando el hecho de que toquemos con músicos que no tengan claro el concepto de lo que es la salsa. Por ejemplo, que toques con un bajista que no marque bien un tumbado o que toques con un pianista que de repente no tenga por ahí bien marcadas las cadencias que lleva el piano. O que de repente tengas muy pocos elementos. Podríamos usar el songgo pero yo no lo recomiendo. Porque el songgo como tal no es salsa. Es una manera muy pop de adornar o llevar un patrón latino. Pero si es más práctico para ustedes llevarlo en songgo pues también se vale. Aunque yo no lo recomiendo pero se vale. Otra cosa muy característica en la salsa son los tipos de break. Por lo general se hace algo que le llaman abanico. También se utiliza mucho es una especie de desplazamiento que haces entre la caja o el timbal. La clave para este desplazamiento va a ser que mantengamos siempre el bombo con la misma figura. El bombo siempre va a estar haciendo el tumbado. Para que entonces cuando nosotros metamos este desplazamiento en las manos se sienta como se jala el tema. Pero digamos que es ese mismo sabor que trae. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!